Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y mandanos un saludo hasta allá en Sanchula de Alemán, Veracruz, a mi amigo Ángel Castro Y sobre las aguas del mar caminaba en Nazareno Sobre las aguas del mar caminaba en Nazareno Caminaba, caminaba, caminaba en Nazareno Pedro le dijo a Jesús Que maravilla tan grande, Pedro le dijo a Jesús Que maravilla tan grande Pronto iré caminando, sin momentar en la fe Pronto iré caminando En vivo y en directo desde Chiapas, mi hermano Gózate, apayú Y sobre las aguas del mar, caminaba un nazareno Y sobre las aguas del mar, caminaba un nazareno Caminaba, caminaba, caminaba el nazareno Caminaba, caminaba, caminaba el nazareno Pedro le dijo a Jesús Que maravilla tan grande, Pedro le dijo a Jesús Que maravilla tan grande Sin momentar en la fe Pronto iré caminando Sin momentar en la fe Pronto iré caminando Gloria a Dios 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no me hagas esto a mí, Cristo. ¡Vamos, juditas, vamos, levitas, para la gloria de Jesucristo! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Hermano, quiero contarles lo que un día me sucedió, mientras yo estaba en el culto, alabando a mi Salvador. Me adoraba con el alma, con todo mi corazón, de repente desde el cielo, su Espíritu deserró. Cristo me llenó, Cristo me llenó, de su Espíritu Santo hoy, Él me bautizó, Él me bautizó, y mi copa rebosa hoy. Cristo me llenó, Cristo me llenó, de su Espíritu Santo hoy, Él me bautizó, Él me bautizó, y mi copa rebosa hoy. ¡Rijo paisano! ¡Rijo paisano! Ay, si tú quieres sentir, la presencia de mi Dios, ven, vámonos para el culto, alabar al Salvador. Y adorale con el alma, con todo tu corazón, y descenderá del cielo, el Espíritu de mí. Él te llenará, Él te llenará, que su Espíritu te dará, te bautizará, te bautizará, y tu alma rebosará. Él te llenará, Él te llenará, que su Espíritu te dará, te bautizará, te bautizará, y tu alma rebosará. Y este mambito, te lo tocamos, ahora, 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 ahora. Vale, no es, vale, no es. Cristo me llenó, Cristo me llenó, de su Espíritu Santo hoy. Él me bautizó, Él me bautizó, y mi copa rebosa hoy. Él te llenará, Él te llenará, de su Espíritu te dará, te bautizará, te bautizará, y su alma rebosará. Y un saludo al hermano Alfonso Rojas, en Olunda, Veracruz. Cristo me llenó, Cristo me llenó, De su espíritu santo hoy, él me bautizó, él me bautizó Y mi copa rebosa hoy, él te llenará, él te llenará De su espíritu te dará, te bautizará, te bautizará Y tu alma rebosará ¡Los amén! A donde quiera que me lleve, señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas, Dios, ahí estaré Y si me dices que predique, señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado Y cumpliré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí A donde quiera que me lleve, señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas, Dios, ahí estaré Y si me dices que predique, señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Y cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Y alábale Que no esté palo Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Y para los hermanos de Chiapas Goza Vaya cantenango Porque cantando yo moriré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí El nombre de Arinell en Chiapas Saludos a ti A tu amada iglesia De parte del Ministerio Musical Revención Muchísimas gracias a todos hermanos Gracias y damos La parte final Gracias hermanos Por estar en este evento Dios le bendiga Grandemente Esto fue El Ministerio Musical Revención Dios le bendiga Bendiciones Bendiciones Dios derrame bendiciones En sus hogares En su trabajo En su familia Hasta la próxima Buenas noches Dios le bendiga Y esto se llama Mundo Malo Estaba tan ilusionado Tan confiado En falsas promesas Que me dabas Fácilmente mi alma Engañabas Pero me di cuenta Que mi corazón Por más que lo intentaba Mundo malo Más me engañaba Y hoy no quiero saber Más de ti Mundo malo Con el Ministerio Musical Revención Mundo malo Con el Ministerio Musical Redención Estaba tan ilusionado Estaba tan ilusionado Tan confiado En falsas promesas Que me dabas Fácilmente mi alma Engañabas Pero me di cuenta Que mi corazón Por más que lo intentaba Buscando refugio No lo hallaba Mundo malo Más me enredabas Y hoy no quiero saber Más de ti Mundo malo Mundo malo Solo mentiras Solo desprecios Es lo que te ofrece Mundo malo Mundo malo Húyete ahí amigo mío Porque te vas a perder Mundo malo Mundo malo Mundo malo Guapajé, cumbia, oro Muño malo, mundo malo Solo mentiras, solo desprecios, es lo que te ofrece Mundo malo, mundo malo Húchete ahí amigo mío, porque te vas a perder Se acabó Dios les bendiga mis hermanos Hoy nos sentimos contentos Porque nos unimos Estos ministerios Para alabar y exaltar el nombre de Jesucristo Campeche, Oaxaca y Veracruz Alabamos al Señor Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Y mucho tiempo ha pasado Y no quieres aceptar Y mucho tiempo ha pasado Y no quieres aceptar que Cristo muy pronto viene su pueblo a levantar Y piensas que en este mundo gozando te quedarás Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Y gózate mi hermano Otoñé, chablé, allá en Remolpa Chiapas y Alaba Yo me siento feliz con Cristo Con Cristo, mi salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Sabes mi Dios, la gente me critica, la gente me dice que estoy loco Y sabes, estoy loco, pero loco por Jesucristo Y te alabamos Señor, dice Escúchame papito Ay, la gente dice que me estoy volviendo loco Mas lo que no sabe, esa locura es por amarte a ti Escúchame papito, la gente dice que me estoy volviendo loco Mas lo que no sabe, esa locura es por amarte a ti Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Escúchame papito La gente dice que me estoy volviendo loco Mas lo que no sabe, esa locura es por amarte a ti Escúchame papito, la gente dice que me estoy volviendo loco Mas lo que no sabe, esa locura es por amarte a ti Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Bendita locura, te amo Señor, bendita locura Gracias mi Dios, bendita locura, te amo Señor Bendita locura, es por tu amor Y vamos Levita de Jesucristo Otra vez Y alaba Vamos Otoñel, vamos Otoñel Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Yo te amo Padre mío, yo te adoro con el corazón No me importa que me digas que estoy perdiendo la razón Bendita locura, te amo Señor Bendita locura, gracias mi Dios Bendita locura, te amo Señor Bendita locura, es por tu amor No me importa, no me importa Así te amo Jesús Hoy que los tiempos cambiaron Quiero hacerlo yo, quiero hacerlo yo también Esta vida de pecado nos ha orillado a olvidarnos de Él Tú siempre has estado a mi lado Jesús Y te lo agradezco, muchas gracias mi Dios Pero vengo a pedirte a rodar, suplicarte Perdóname Señor Perdóname Señor Quiero hacerlo yo, quiero hacerlo yo, quiero hacerlo yo también Quiero hacerlo yo, quiero hacerlo yo también Quiero hacerlo yo también, esta vida de pecado nos ha orillado a olvidarnos de Él Tú siempre has estado a mi lado Jesús Y te lo agradezco, muchas gracias mi Dios Pero vengo a pedirte a rodar, suplicarte Perdóname Señor Perdóname Señor Jesús, Jesús, perdóname Jesús, Jesús, escúchame Jesús, Jesús, ayúdame Jesús, Jesús, de Nazaret Perdóname Escúchame Ayúdame De Nazaret De Nazaret Jesús, Jesús, perdóname Jesús, Jesús, escúchame Ayúdame De Nazaret Perdóname Escúchame Ayúdame De Nazaret De Nazaret Y esto es tuyo Hermana Carolina Miramontes Allá en Acayuca, Veracruz Y hasta allá nos vamos Al Eastmorete, Juantope, Oaxaca Para todo el pueblo cristiano Sí, señor De Veracruz a Chiapas El pueblo de Dios de Alapa De Veracruz a Chiapas El pueblo de Dios de Alapa Alábale 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 con amor Alábale 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 Con las notas del teclado Con cuerdas y con tambor Con las notas del teclado Con cuerdas y con tambor Venimos querido hermano A darle la gloria a Dios Venimos querido hermano A darle la gloria a Dios Alábale 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 con amor Alábale 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 Y un cordial saludo Al pastor Natanael Ramírez Y a su iglesia Cristo viene Allá en Bellata, Veracruz Y a nuestro hermano Alfonso Rojas Allá en Villauluta, Veracruz Para mi Dios No hay fronteras Cuando canto con amor Para mi Dios No hay fronteras Cuando canto con amor Unidos con los pastores Daremos la gloria a Dios Unidos con los pastores Daremos la gloria a Dios Alábale 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 Con amor Alábale 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 Salvador Y así se goza El ingeniero Sergio González Zapate Zapate Y dale mi hermano Gózate cachorro Música Música Alábale 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 con amor Alábale 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 Hasta luego, niño Y nuevamente con ustedes, el misterio musical, Reducción Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús, el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús, el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús, el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús, el Salvador Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Álzalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Álzalas más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Alabaré 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 a mi Señor Alabaré 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 Alabaré, alabaré a mi señor Y seguimos gozando con redención Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Y es la mano del señor Cuando yo canto, alguien me toca Cuando yo canto, alguien me toca Y es la mano del señor El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Es tan alto que no puedo ir arriba de él Es tan profundo que no puedo ir abajo de él Es tan ancho que no puedo ir afuera de él Grande es el amor de Dios Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder A la nueva Jerusalén Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, si tú te vas, yo también A la Nueva Jerusalén, si tú te vas, yo también A la Nueva Jerusalén Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo de arriba de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Túmbale la cabeza a Goliat Túmbale la cabeza a Goliat Con la espada de Jehová 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 Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre del Señor En el nombre del Señor Los demonios salen fuera En el nombre del Señor Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre del Señor se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre del Señor se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Y esto será bonito Y esto va para ti mi pequeño Dani Y el estrella Haz la promesa en la Biblia Que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a gozar? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a gozar? Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a gozar? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a gozar? A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Otra vez, otra vez A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén Cante tu pedazos y yo también, para la Nueva Jerusalén Cante tu pedazos y yo también, para la Nueva Jerusalén Cante tu pedazos y yo también, para la Nueva Jerusalén